El mágico libro de Zero, o también conocido como Grimoire of Zero, es una serie de novelas ligeras escritas por Kakeru Kobashidi e ilustradas por Yoshinori Shizuma, y cuyo anime estuvo a cargo de White Fox. En un mundo donde la brujería existe pero es vista con malos ojos, un mercenario mitad hombre mitad bestia conoce a una simpática bruja llamada Zero, quien le ofrece convertirlo en humano a cambio de que le ayude a buscar un grimorio con conocimientos tan poderosos que en malas manos causarían estragos. El mercenario a regañadientes acepta y juntos buscarán ese misterioso grimorio. Luego de Rishiro, mucho se esperaba de este anime, pero White Fox apenas si pudo darnos una buena adaptación dado a que la historia estaba ok, pero algunas subtramas se sienten innecesarias, la banda sonora es prescindible, con pocos temas destacables y no hay muchos momentos interesantes, aunque al menos el final es relativamente decente y los personajes tienen motivaciones que sacan a flote al anime. No tendrá segunda temporada pero si una secuela espiritual llamada Dawn of the Witch que actualmente está en emisión. El anime está disponible en Netflix España y ojalá del gran salto a Latinoamérica y con doblaje latino.